Vamos ahora a fumarnos unas cositas de Pacheco. ¡Vamos! Baby, 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 oh yeah, baby, baby, baby. ¡Pero mejor cositas! ¿Cómo estás, cositas? Aquí chambiándole, chambiándole duro. ¿Qué haces? Le ando haciendo unos porros al Justino Castors, o sea, al Justin Bieber. ¡Ay, cositas! ¿Otra vez echaste la mota con los hongos? No, no, ¿qué pasó? Yo los hongos solo en los pies. No, la neta es que va a sacar una canción nueva y para promocionarla va a ser una cajetilla con churros de la Chipiturca. ¡Ay, sí! Sí, mira, guacho, ve, 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 ve. Mira, y ahí dice, yo sí vives en los Rolls Piches, o sea, que va a vender motas. ¡Ay, oye, pero que escriban en un idioma que sí existe! Sí, mira, son cinco gallitos y trae su encendedor. Mira, nada menos, ¿eh? ¡Órale! Y como necesitaba un experto para que le hiciera sus churros, pues yo se los estoy armando, mira. ¡Qué gran idea! Yo la verdad estoy bien emocionada porque muy pronto va a salir el perico de los Tigres del Norte. ¡Híjole! ¡Eso se iba a poner bien! ¡Pedro, qué gusto! No, estaría bien chido. O un bacardí edición José José con poquita ceniza del príncipe. No, eso sí está bien enfermo. Pero a lo que sí le entró es un poco de centenillo marca a Ana Paola. ¡Ay, sí! Lo que ella saque. No, pero sabes qué, la neta, eso está muy recio. Y ¿sabes qué? Quería hablar contigo del consumo responsable, la neta. ¿Qué es eso? ¿Consumo responsable? Sí, sí, sí. Ese no te lo manejo, Cositas. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? O sea, por ejemplo, nunca de los nunca te debes de juntar con cinco marihuanos a hacer este tipo de cosas. Mira, por ejemplo, ve, guacha. Mira, nunca vayas con estos marihuanos, agarres un buen de garrafones, les pongas acá a Yesca y luego nunca vayas por un PVC y los unas con cinta de aislar y hagas estas cosas, no lo hagas. ¡Muy tarde, Cositas! Obviamente eso ya lo hice. Sí, sí, sí se antoja, pero no lo hagas, la neta, la neta. Ah, no, ya sé a lo que te referías. Me aseguro te referías a que nunca fumes sin un garrafón azul. Exacto, mejor de los rositas para que estén más chidos. Lo que sí nunca deben de hacer es esto. ¿Qué, qué, qué? A ver, ¿qué? ¡Ah, caray! ¡Ay! Dos kilos y medio, la verdad, ¿eh? Exacto, porque se rompe el papel y se vuelve todo un desastre. Exactamente. Y no queremos desperdicio. Y luego es bien difícil levantarlos, ¿no? ¿Te pesa mucho el cohete? La neta, no. Cohete de churro. Y sobre todo, nunca de los nucas jamás se haga esto, esto que vaya. A ver. Nunca le ande dando churros gigantes a la gente ahí. ¡Oye, este yo lo conozco! ¡Ah, caray! ¡Cositas eres tú! Ah, no, caray, ese se parece a mí. Es que mejor ya me voy. ¡Corrazos! ¡No malazos! ¡No malazos! ¡No malazos!